¡Hola! ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que estén bastante, bastante bien. Yo soy Cheto y hoy les traigo un nuevo video. La introducción de este video va a ser bastante corta, porque solo tengo que decir ¿Tú de quién eres fan? ¿De Lyric o de Faye? Últimamente han sido los jugadores con el mejor movement y el juego más sensacional que existe evidentemente después de Aseu. Aseu Aceu marcó lo que es una etapa en Apex Legends pero ahora tenemos a estos dos grandes muchachones, a Faye y a Lyric, que son unos jugadorazos y me gustaría reaccionar a lo que son dos montajes de estos jugadorazos porque la verdad están bastante, bastante, bastante interesantes. No los he visto. El de Lyric dura 12 minutos, el de Faye dura 14 minutos. Están hechos por la misma persona. Digo, el de Faye es un poquito más viejo, es de diciembre del año pasado y el de Lyric es de febrero de este mismo año. Así que son de cierta forma un poquito recientes. Así que vamos a reaccionar señores a cómo se mueven estos jugadores, todo lo que hacen y al final de este video, después de ver todas las increíbles jugadas, quiero que me pongan aquí abajo quién de ellos es el mejor. Solo recordarles que cuando estés viendo este video estaré muy probablemente haciendo stream en Twitch. Ve por allá a apoyarme muchachos para reactivar Twitch y estar duro con los streams. Y recuerda que puedes seguirme por Instagram que debe estar apareciendo por aquí, porque por ahí contesto todos los días mensajes y por ahí pues estoy un poquito más al pendiente de todos ustedes. Vamos a ver señores, vamos a ver rápidamente. Este, la primera parte que es la de Lyric, ¿va? Mira, que se venga el copyright. Uf, wingman. Uy, qué rico. Una triple rica, tranquilita. ¿Qué buena línea? Uf, qué buenísima. Yo ni siquiera alcanzé a ver a los enemigos, ¿eh? What the hell con ese pre-fire? Ah, este clip ya lo vi. Le hacen tres contra una a Fatal Flow. Fatal Flow es un buen jugador. Oh my, bro. Uy, lo estoqueó. ¿Qué? Tres contra uno durísimo. ¡Dios! Spitfire. Lo que me gusta mucho de este jugador es que a corta distancia es muy bueno con el mouse y el ki. Y es bastante complicado usar mouse y ki a corta distancia. O sea, ocupas bastante tiempo. Increíble movement ahí, increíble wild jump. Granada, truco. Se mete Q. Bueno, ahí. Listo, GG. Y muertos los tres. Bastante muy buen traqueo este muchacho, ¿eh? Yo tuve la oportunidad de jugar contra él, señores, cuando jugaba yo con control. Sí me tocó matarlo y también le tocó a él matarme. Digo, evidentemente, si traes el control y no lo matas de frente es porque, pues... Pero la movilidad y la forma en la que él se desplaza en el juego es una forma increíble, la verdad. Aparte el kunai, siento que el kunai de Great te da como esa sensación de... Como de libertad. ¡Vámonos, Noscob! 121 a 1. Muerto. Roto el otro también. ¡Uy, lo estoqueó! Está muertísimo ya. Ah, no, se metió Q. GG. Son como... Uy. Uy. Son los tres pushándole al mismo tiempo. ¿Y no lo acaban de matar? Ojo, me esquivaron todas las balas. Y no lo acaban... Los tres pushándole al mismo tiempo y no pudieron contra él. 60 con el Sentinel. Muerto, siento. Y... Uy, qué buen, qué buen... Quick. Quick. Hardscope. Agarró la granada, ¿no? No le dio, ¿verdad? Sí, no le dio. Ahí está, un... Igual yo es algo sencillito, pero bastante interesante también, ¿eh? O sea, hasta el momento no ha habido una jugada que diga yo, uff. Pero como sea, o sea, lo que hace es increíble, muchachos. O sea, lo que hace es... De otro nivel. Qué buena. O sea, son como... Skills muy sencillas. Pero que sinceramente... Ocupa mucho entrenamiento con el E-Man K. Uy, le dio. ¡Wow! Qué bestia con ese Nose Cup Headshot. Esas jugadas tienen mucho valor, señores. Jugando en maestro. Jugando... Jugando en maestro. Jugando contra gente extremadamente buena. Mató a todos. Muerto uno. ¡Wow! Eso fue muy rápido. Colateral. No le quiten la tercera kill. Qué buenísima. Qué buenísima, ¿eh? Qué buen Colat. Los clips con los Graevers están siendo bastante Gucci, ¿eh? Uy, esto que... ¡Wow! ¡A los tres en un segundo! Got the Spitfire. Muertos los tres en un segundo. ¡Wow! Se había cortado como el audio. Muerto. Abrió el mapa. ¡Wow! Se me hace que fue error de dedo. Muertos los tres. Una kill... Kill sencillitas. Digo, hay de todo, ¿no? En el montaje. De kill sencillas hasta clips demasiado obscenos. Se la pegó. Se la pegó. Se la pegó. Cada que digo que hay clips sencillos, viene Lyric y me calla la boca con esas jugadas. Muertísimos los tres. Bestialidad. Sigue pushando la misma partida, ¿eh? La granada la dejó. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Con esos, esos reacts durísimos. Que esos reacts durísimos. ¡Ufú, dos! Muerto tú. ¡Wow! Ni siquiera se lió. ¡Wow! Si hubiera metido eso, hubiera estado bien rico, ¿no? Ese también estuvo muy rico. ¡Uy! ¿Les va a hacer popó con las granadas? ¡No! ¡Wow! Si hubiera matado a Lifeline con... Si hubiera matado a Lifeline con ese mismo traqueo. ¡Wow! Hubiera estado increíble. Pero creo que las balas no le daban. 98 flesh. Lo escuchó, yo creo, porque yo no sabía que estaba ahí o se habría ido en el zip. ¡Adiós! 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 ¡Adiós a la Great! Era azul, así que... ¡No! ¡Rico! 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 Uy, si hubiera... Si hubiera entrado desde aquí, le hubiera estado súper más suculento todo, la verdad. Pero como sea, se hace no busco. La loba dice que se va. ¿O piensa en eso? Le voy a derribarla. 200 al Blood Gun. Y muerto el Chapi. Es bastante interesante como, a pesar de que es de PC, de Mouse, juega con dos armas de corto. O sea, eso habla mucho de la gran habilidad que tiene para dominar y para traquear. ¡Adiós con las... Maneja muy bien las Arkstars también! Me gusta ver este tipo de videos porque aprendo bastante. Yo también aprendo muchísimo viendo este tipo de videos. ¡Uy! ¡Muertísimo! ¡Qué buen Arkstar! ¡Qué buen Arkstar! ¡Siguen peleando! ¡Mato uno! ¡Mato a dos! ¡Los dos que estaban ahí adentro! ¡Dios mío! ¿Vino otro equipo? ¿Le juega de uno a uno al Obtain? ¡Wow! La aparición de la NASA, esa Horizon y traquea muy bien de cerca, señores. Muy bien de cerca, la verdad. Digo, bueno, ese Bloke no se movía, ¿no? Pero traquea... Increíble que reacts, que reacts para poder reaccionar a la gente que se está moviendo tan cerca de él, ¿no? ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau con ese Stock, bros! ¡Guau! 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 ¡Adiós! 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 Muerto ese... Muerto el otro que ya tenía Toca desde hace rato... Muerto los tres. Ok. Al final hubieron un poquito jugadas un poquito más tranquilonas, pero no significa que no hayan estado... O sea, como que las jugadas a su nivel. La verdad es que Lyric es una bestia. Vamos a ver lo mejor de Fate. A mí, la verdad, sinceramente me gusta un poquito más Fate. O sea, Fate siento que es un jugador un poquito más completo. Pero, yo que aquí la opinión es la de ustedes, la que van a dejar aquí en los comentarios. Así que vamos a verlo. Fate. Lo bueno es que Fate nunca pone cámara, así que... Está en 1080. Todo perfecto. ¡Guau! 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 ¡Empezamos muy fuerte! ¡Esos juegos de Seaplane a mí me encantan! ¡Qué rico! ¡Get fucking destroyed, bros! ¡Guau! ¡Muerto! ¡Qué bestia! Y la canción le da una ambientación durísima. ¡Dios! ¡Guau! No es cierto, no es cierto. No es cierto que le está haciendo eso. ¡Guau! Sí juego muy fuerte con ellos. O sea, las jugadas de él igual son sencillas. Hay jugadas que son sencillas, que son... Matando a tres. Pero no sé por qué su movilidad o su movimiento hace que las jugadas se vean tan espectaculares. O no sé si es porque me guste un poquito... No, es que no, es que ve eso. No es cuestión de favoritismo. Es que siento que sí hay un poquito de diferencia entre los dos. Digo, yo sé que Lyric tendrá muchos fans. Yo considero que Lyric también es muy bueno. Pero sí considero que el movement de Fate es una bestia. Hay un clip de Fate donde destroza a unos pre-top 10, 5 y 1. O sea, los tres los hace popó. ¿Qué play, bro? Como ocho mil de IQ. Dios bendito. Adiós. Adiós. ¿Estoqueado? 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 ¡Wow! Dos muertos. Creo que es el cuarto favorito de... Es el cuarto favorito de... De Fate. Adiós. Le dio los dos con triple take. ¿Sí vieron? ¿Qué bestia? ¿Cómo juega con ellos, bro? ¿Qué bestia? ¿Cómo juega con ellos, bro? De hecho, hace como dos días él me mató en públicas. De hecho, nunca me lo había encontrado. Siento que tiene una velocidad de reacción muy rápida. ¿No? ¿Consideran ese gol que yo o no? Tiene una velocidad de reacción bastante buena. Algo sí... O sea, algo sí... Adiós. Adiós. Adiós a los tres. Uf... Bestia. Uh, que buen... Uh, dejó visco a ese cripto No tiene escudos Otro que deja visco Otro que deja visco Burísimo, bros Ranks en Diamond Uno muerto Wow No es cierto que con el triple Que con el triple take, bro No es cierto que con el triple take, bro Por el huequito le dio Por el huequito Eso no sonó bien, pero Esta jugada es como de temporada 1 Esta jugada, creo Están hechos popos Pero popos Ese Gibraltar no se murió Sí, yo también pensé No sé cómo no se murió el Gibraltar Tan rápido Sí Esas reacciones que tiene Están Están brutales Esas reacciones que tiene Están brutales, bros Sí reacciona muy bien Sí reacciona bastante bien O sea Eso de sí Yo no puedo hacerlo Hazme el bendito favor Cabrón No, es que es impresionante El game sense que tiene Para poder desplazarse Y tener a la gente Como que siempre En una posición de ventaja Saben Siempre está moviéndose Jugando Jugando con la cabeza Jugándose Jugando con la cabeza De todos O sea Jugando Como a dos mil DQ Es un cerebro Siempre Y eso es lo que yo siento Quiero hacer Un muy buen player O sea La capacidad de poder Pensar muy rápido Sentinel Uff Qué rico La verdad es que si el Sentinel Hiciera más daño Fue un arma Wow Ese spot no me lo sabía Bros Ese spot no me lo sabía Pero para nada Bros Se los juro Ese daño que hace En el Zip Está brutal Brutal Me encanta Me encantan Las peleas Que él tiene En Zips O sea En los Zips En las cuerdas Me encantan Las peleas Que tiene Porque Son una bestia Si hubiera muerto Ahí el Gibraltar Hubiera estado Muy rico Pero no murió Lamentablemente Todos muertos Wow Los tres vienen Contra él Y juegan bien Adiós Y juegan bien ¿Vieron cómo tomaron El Zip Cómo hacían Zip Lengums Cómo hizo eso Bro Explain me Belleza de jugada La verdad Me encantan Todas las jugadas Que tienen que ver Con el Zip Line Cuando existía El Hammerpoint Bro Qué divertido Era la vida A mí no me tocó El Hammerpoint Creo que cuando Empecé con el mouse El WTF La Fladan Es un arma Bien cerda Es que tiene un movement En los Zips Durísimo Bro Muy duro Si no un movement En los Zips Demasiado duro Bro Yo sinceramente Hasta este punto Considero que Fate Es O sea Es un poquito Más espectacular No estoy diciendo Que sea mejor Que Lyric Sino considero Que es un poquito Más espectacular Que Lyric Los dos son Jugadorazos Y evidentemente Me falta muchísimo Para estar a ese nivel ¿No? Al nivel de ellos Pero los dos son Jugadorazos Wow No sé por qué Me encantan los clips De este güey En el maldito Zips Señores Es como una adicción Es como Wow Es como una adicción Estarlo viendo Pelear en los Zips No es cierto Bro No es cierto Con esa jugada Que desmadres Hacen los Zips Que desmadres Hacen los Zips Bien Los 3B Así tiene munición Nada más de la ligera Porque no tiene de energía Güey Es que siempre aplica Esa cabrón Está demasiado roto Demasiado roto Demasiado roto Bro El saber Cuando abrir Y cerrar las puertas Es De suma importancia O sea El tener siempre El ambiente Cerca de ti O sea Así se le dice Como el environment Para que Para que puedas ¿Cómo se llama? Sacar el mayor provecho El mayor jugo Es algo que Es una bestia Es algo que no cualquiera Señores Excelente Excelente 3 contra 3 Bueno señores Hasta aquí termina El video Recuerden seguir A los muchachos De Best Moments TV Señores Que es un canal Que se la pasa Creando recopilaciones De muchos jugadorazos Si les gustó Si les gustó ese Versus Deliric Contra Fate Díganme aquí En los comentarios Que otras dos Leyendas Del Apex Que comparáramos Tal vez Ace Tal vez Imperial Tal vez Stormen Los mejores Moments O quieres ver Más cosas De ranks Díganmelo aquí En los comentarios Pero también me gustaría Que me dejaran aquí Abajo señores Quien de ustedes Es el mejor Y el más Espectacular Actualmente Cuídense mucho Los amo a todos Los veo por stream En Twitch En este preciso momento Nos vemos Nos vemos